¿Qué es la falta de reflexión desde la política pública? Y que tuvo finalmente una gran resonancia en los parlamentarios, puesto que las cifras que se indicaban eran muy alarmantes. Establecía por ejemplo la concentración del 85% de los gastos en un solo medio, cosa que no podría haber entendido si hubiese obedecido a una economía de escala. Cuando uno preguntaba y después constituía la comisión, uno trataba de chequear la cifra que este estudio que había hecho Fucatel, lo contrastaba con la autoridad responsable de haber gastado el 88% de sus recursos. En ese medio de comunicación la respuesta era, mire, lo hice porque tenía la impresión que era el diario más leído. Solo le preguntaba a autoridades de alto nivel, mire, ¿y por qué usted cree que ese diario es el más leído? Así lo entiendo. ¿Y qué herramienta ocupa usted? Olfato. Yo antes de referirme a lo que fue la comisión en su conjunto y en su propuesta, quisiera pequeñas reflexiones o premisas. Una, que yo creo que en Chile se habla muy poco de estos temas. Creo que se habla poquísimo porque tenemos en Chile un trauma producto de nuestra historia política y que tendemos a confundir el rol del Estado como avisador, como el rol del Estado en tanto subsidiador de medios de comunicación. Y yo siento que ahí tenemos un debate que es político y ya está dentro de la coalición, de quienes algunos entendemos que el rol del Estado no es subsidiar medios, sino que es garantizar un conjunto de derechos, y otros que entienden todo lo contrario, que es tarea fundamental del Estado subsidiar medios de comunicación. Porque tiene que haber voz de la minoría y eso se encarna en un conjunto de racionamientos. En el gobierno de Ricardo Lago se gastaron, sacando la papelería de los ítems de comunicación y sacando las empresas autónomas del Estado y sacando los municipios, en el año 2004 se gastaron 10.000 millones de pesos. En el año 2005, año de elecciones parlamentarias y presidenciales, 21.000 millones de pesos. O sea, un aumento considerable. Y a mí me parece que eso es al menos revisable y al menos si uno considera otras legislaciones, uno podría inspirarse en ellas. En esas legislaciones está prohibido aumentar el gasto de avisaje en año electoral porque esto podría considerarse más bien propio de intervención electoral. Respecto de las propuestas, lo que nosotros hicimos al igual que hace el informe es definir que lo que se entiende por el acto publicitario del Estado, definimos como propuesta unánime el reconocer que el rol del Estado como avisador no puede ser el rol de subsidio, no puede tener el carácter de subsidio, un recurso público puesto en esto. Nos pareció importantísimo, nosotros estuvimos de acuerdo con la derecha, que no podíamos confundir el rol del Estado en tanto comunicador con la necesidad del Estado de garantizar la existencia a través de subsidio de minorías y mayorías. Tercero, nos pareció importantísimo definir cuáles son los criterios, vale decir cuáles son los criterios profesionales, planes de medios, segmentación, etárea, social, etc., etc., en el que es el deber del Estado para que profesionalice su asignación de recursos. Nos pareció también necesario redefinir lo que se entendía por publicidad oficial. Hoy día el Estado tiene el deber, por ejemplo, tiene un conjunto de avisos que se consideran obligatorios. Muchísimos de ellos podrían hoy día, aprovechando los nuevos soportes tecnológicos, hacerse perfectamente por la vía de Internet y no por la vía del diario oficial. Nos pareció también que un conjunto de normas legales que hoy día son discriminatorias, por ejemplo, la definición que hace a un medio de comunicación soporte posible para un aviso, hoy día en Chile de ahí dicen que es un diario de circulación y distribución diaria. Lo que hemos propuesto además entonces es generar un concepto de trazabilidad del gasto. Hoy día, como ya decíamos, no hay indicadores que nos permitan comparar un año a otro respecto a cada ministerio, cuánto ha gastado y por qué aumentó esto. El deber del Estado o de los órganos del Estado de gastar recursos en comunicación a través de planes de medios o a través de campañas, con algunas excepciones, hoy día lo que hay, como hay una ambigüedad respecto a la definición del Estado, un intendente, por ejemplo, puede perfectamente considerar que es comunicar actos de gobierno, poner su rostro y desearle feliz cumpleaños a la comuna La Serena. Eso pareciera ser normal y en realidad a nuestro juicio se excede completamente el legítimo gasto de recursos para comunicar políticas públicas. ¿Qué es lo que se ha hecho?